Hola, hoy quiero hablarles sobre la prevención de cáncer en los perros. Queremos a nuestros perros tanto como ellos nos quieren a nosotros y es normal que al oír que el cáncer pueda afectar a nuestros compañeros peludos, nos invada el miedo, la rabia y la incertidumbre. De hecho, según la sociedad veterinaria del cáncer, uno de cada cuatro perros desarrollará algún tipo de cáncer, una enfermedad que afecta a la mitad de los perros mayores de 10 años. Si se diagnostica a tiempo, lo normal es que no sea el fin del mundo. De hecho, de que nuestro amigo peludo cada vez viva más años explica en parte por qué la aparición de tumores también ha crecido. Pero hay muchos tipos, los aimenignos o malignos, y muchos tumores malignos se curan con cirugía. En otros casos, es necesario el tratamiento de quimioterapia, igual que con las personas. Así se reconoce el cáncer en perros. Hay cuatro grandes grupos de señales para detectar un tumor en tu amigo. El primero es el dichoso búltico. Lo primero que ves o palpas es la lesión. Lo segundo es el perro cuando deja de comer o está decaído. Cuando vemos una decaída en su estado de ánimo y ya no juega de la misma manera que antes. El tercero son los ganglios inflamados detrás de las rodillas. Y el cuarto es el perro cuando tose o vomita.